en este vídeo te enseñaremos la solución y el motivo por el cual no puedes enviar mensajes en tiktok tiktok como todos saben es una aplicación muy popular muy descargada de la tienda como google play y app store muchos usuarios utilizan esta aplicación para enviar mensajes privados pero muchas veces ésta tiene errores sin embargo este artículo o vídeo te vamos a enseñar a solucionar el problema y el motivo por el cual no puedes enviar mensajes en tiktok primero que nada en tiktok ahora que gracias a las nuevas actualizaciones hay un cierto control parental que ha tomado más protagonismo en esta aplicación en nuestra opinión esta edición es muy buena ya que gracias a esta actualización en los menores de 16 años de edad se deshabilita por completo la mensajería instantánea así que ahora vamos a entrar a nuestro perfil para poder mostrarles lo que es la bandeja de entrada cómo se le envían mensajes a nuevos usuarios y cómo ver los mensajes que ustedes han recibido aquí nosotros estamos en nuestro tiktok en nuestro perfil y aparece una opción de bandeja de entrada en la parte inferior aquí nos dice la parte superior sale como un ticket y aquí podríamos enviarle mensajes a nuestros seguidores a las personas que seguimos oa otras personas por ejemplo aquí tengo un usuario y podría enviar mensaje en caso de que a mí me haya llegado un mensaje me aparecería aquí en la bandeja de entrada un mensaje puede que ustedes no sepan que le haya llegado un mensaje puede ser porque tiene las notificaciones desactivadas para hacer esto se van a su perfil al menú luego ajustes y privacidad y tienen que bajar hasta la opción de contenido y actividad aquí la primera opción donde dice notificaciones push deben buscar la opción de mensajería mensajes directos y mantener esta opción activa ahí cuando le llegue un mensaje se les va a activar la opción en caso de que sigan teniendo problemas pueden visitar el enlace de la solución de trucos a puntocom y podrían ver todo lo que es la solución aunque ustedes si son menores de 16 años es difícil que esta opción de mensajería instantánea se le conté se le muestre en su plataforma de tiktok tienen que ser mayores de 16 años ya que por lo mencionado anteriormente las actualizaciones ahora tiktok no permite mensajería instantánea para los menores de 16 años